Sí, no, no, ya habiendo tantos hombres en el mundo. ¿Cómo pueden vivir? Y luego van y viven en su casa. No, es que esa no era mía. Y luego conviven en sus hijas. Chinga tu madre, pinches hijas. Los mandamientos de una mujer chingona. ¿Cuéntas tú los tuyos? Adela los suyos. Cada uno hizo los suyos. Los suyos. Tuvimos una directora que se llama Aurora Cano, que fue la que nos dijo, ok, esta idea va acá, esta va acá, esta va acá, ¿no? Ok. Y cada una, ¿cuáles son tus mandamientos? Por ejemplo, uno de los míos es no te quejarás nunca. A mí me enseñaron a no quejarme. En mi casa no se podías, no podías decir, ay, me duele, me duele muchísimo mi uña, porque me quebré el brazo, papá, me duele. Porque mi papá pediatra, entonces no había manera de quejarse nunca. Entonces, así crecí. Por lo tanto, no me gusta la gente enferma. Por lo tanto, no me gusta que estas mujeres de, ay, no sabes cómo me duele. Ay, hueva. No, o sea, no, no sé hacer eso. Ok. Pero eso lleva a consecuencias terribles, porque entonces no te quejas, pero estás enferma. Y no lo sacas. Y no lo sacas. Y te enfermas, ahora sí. Exacto. ¿Verdad? Ese es uno. ¿Puedes adelantar más? Ay, bueno, hay muchos. Es que hay miles. Como no le quitarás el marido a otra, nomás lo usarás. Y menos a una amiga, por favor. Exacto. Eso es lo que les digo. Oye, hay miles de hombres, por favor. O sea, ¿por qué le quitas el marido a la amiga? Que tengo muchos casos de hijas de la chingada. Sí. Y dices, mana, ay, ya cuando sí está surgida, pues ahí está Tinder. Digo, a mí se me hace horrible. Pero no la friegues, no le quites el marido a la amiga. Jamás lo harías. No. No, 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 no. Sí, no, no. Y habiendo tantos hombres en el mundo. ¿Cómo pueden vivir? Y luego van y viven en su casa. No, es que esa no era amiga. Y luego conviven en sus hijas. Chinga tu madre, pinches hijas. ¿Qué es lo que...? Si no la conoces, mejor. ¿Qué es lo que vamos a salir? Ya sí le vas a quitar el marido a alguien que no la conozca. Que no la conozca. Ay, bueno. Y aún así, como quiera, aunque no sea tu amiga. Pero es lo que les digo. Nadie le quitaría al marido a alguien si las cosas estuvieran bien en casa. Mejor trata bien al marido. Cuando entra un tercero es porque eso ya estaba quebrado. Dicen. No, a veces. No sé. Toma agua, Susana, toma agua. Oye, ¿y qué es lo que las mujeres reflexionan? Vamos a salir de ahí más, porque creo que sí. Reflexionan muchas cosas, te caen muchos veintes. Porque además es la historia de tres mujeres con personalidades distintas, aunque convergen en ciertas cosas entre sí, como la edad, que ahorita estamos enfrentando nuestra etapa. Sí, el trabajo, el trabajo, exitosas, pero culto, por ejemplo, este culto que estamos viendo ahorita de la juventud de si ya eres más de tienes más de 40 años, entonces ya muerte. Eres viejita. Ah, no, que ya nadie te ve. Entonces te dices. Ya eres invisible. Chamaca, chamaca pendeja. A ver, ¿dónde está la experiencia? ¿De dónde vas a aprender? Aprender, este, pues de mí. Claro. De mí vas a aprender, comadre. Entonces sientes y cállese y oígame, ¿no? Así. Y qué bonito, porque es como allanarte el camino. Siento. Pero esta estupidez del culto este de la juventud. Todo lo sé. Tú no me vas a enseñar nada, no, pero la experiencia. Es triste. Pero hay que, hay que, hay que hacerle. Hay que hacerlo, pues. Lo mejor que te está pasando en este momento de tu vida, Susana. Ah, yo creo que cosechar lo que sembré. Cosechar lo que sembré. Es padrísimo. Llegar a un lugar y que te digan. Entonces la sabaleta. Ay, me acuerdo que cuando tú hiciste. Ah, sí, qué padre. Sí. Dices, ay, me vio. Y yo te vi en el concierto tal y yo te vi en el concierto tal. Ay, dices, qué rico. Y la canción esta, yo me casé por él. Ay, dices, sí, exactamente. Ay, dices, sí, 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 sí.